Mi vida volvió la normalidad desde que por primera vez te vi tus votos Me obligaron a quererte, esa boquita que tenés No se ve ninguna parte, hago verte sonreír 15 besos te daré, cada minuto grabaré en tu piel ese recuerdo Y disfrutaré ese momento, recordarte que te quiero Y eres lo que había soñado, solamente para mí